Amigos, me tenéis aquí para presentaros todos los productos de Kunipik Naturalis en premios para las chinchillas. Como bien sabéis, Naturalis es una gama de Kunipik de productos completamente natural y me veis aquí para presentaros las cuatro referencias. La primera de ellas, los treats, hechos a base de remolacha y el zucchini, con una base de heno que como bien sabéis es muy importante para el desgaste dental. Sabéis que este producto es único en el mercado y tiene esta forma de dadito con la que los animales se entretienen jugando. En segundo lugar, el Naturalis Delicious. Tenemos zucchini, remolacha y zanahoria blanca. Fijaos qué aspecto más curioso del producto. En tercer lugar, Natural Salad con lombarda, rábanos y zanahoria. También en este producto se incluye bastante heno. Fijaos el aspecto. Y por último tenemos el Fruit Muesli, hecho a base de remolacha y piña. Y aquí quiero pararme un segundo. Fijaos la piña deshidratada artificialmente con azúcares añadidos y nuestra piña natural. ¿Qué os parece más natural? Pues esta, evidentemente. Además, el olor es increíble. Huele espectacular. Se lo comen fenomenal y aquí lo único que hacemos es deshidratarla. Esto es 100% natural. Solamente lleva un proceso de deshidratación y aquí se han incluido conservantes, colorantes y azúcares. Lo mejor de todo es lo bien que se lo comen. Así que le vamos a poner a Nilu una ración de frutitas y remolacha. Fijaos, ahora quiero que veáis todos estos productos, pero al natural. Seguidme. Pues por un lado tenemos la remolacha. Muy rica en azufre. Los rábanos, que son estupendos para los animales jóvenes, para el crecimiento de los huesos, porque tienen muchos minerales. La col lombarda es muy rica en fibra y tiene muy pocas calorías. Es un premio que se puede dar muy a menudo porque nunca va a engordar al animal. El zucchini, el potasio. Muy rico en potasio. Como bien sabéis, la zanahoria, pues los carotenoides, la vitamina A. La zanahoria blanca, el calcio. Es muy rica en calcio. Y por último, la piña, que es proteolítica. La bromelina, que tiene incluida la piña, tiene propiedades para deshacer las bolas de pelo que se le forman en el estómago a los animales cuando se acicalan el pelo. Y recordad que de esto tenemos un vídeo. Echarle un vistazo. Echarle un vistazo.